¿Y cómo está el tema? ¿Hubo un revuelo tremendo? Me parece que hubo un llamadito porque todos se calmaron. Están un poco más calmos. Igual viste que el hijo ayer publicó algo en su cuenta de Instagram una frase de principito que quedó medio ahí como dudosa. Sí, rarísima, pero Sol Fijo, que había hecho semejante comunicado, que lo leímos acá, ayer lo borró. Sol borró ese posteo. Ah, no sabía eso. Sí. Bueno, me parece que está bien si no es verdad lo que puso. No sé si no es verdad. Cosas muy graves de su papá. Muy graves. Ayer también. Abrió una puerta enorme, porque de última puede decir que nada que ver, que la vea la nieta, pero ya contar que la maltrataron 35 años. No, abrió una puerta enorme que además hizo que su papá, que Piñón Fijo, perdiera un montón de trabajos. ¿Qué te parece? Y aparte... Ayer él hizo un descargo en su cuenta de Instagram. Viste que él había dicho en una conferencia de prensa que estaba vestido de Piñón Fijo que quería hablar, pero no sabía cómo era la manera que iba a encontrar, porque no quería hablar de este tema tan serio vestido de payaso, pero tampoco muestra su cara. Entonces decidió subir como un audio a su cuenta de Instagram, donde... Bueno, él también... Habló de Fabián. Sí, y queda todo dudoso, porque él también reconoce de alguna manera que tuvo algunos tratos dudosos con su hija. O yo interpreté eso. Escuchémoslo y lo analizamos. Soy Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo, no ahorro energía a la hora de pelear por lo que creo justo. Y muchas veces, objetivamente, quizás no siempre lo sea. Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Yo quiero pedir disculpas al público por haber ocupado tanto espacio en estos días y me avergüenzo. Bueno, ahí está. ¿Qué es? O sea, yo soy enfático, sé lo que es, pero digo, ¿cómo te expresaste? Porque está abriendo un paraguas también, Piñón Fijo. Estoy googleando enfático para decir lo exacto como es. Dice, que implico denota énfasis, persona que expresa algo con énfasis, bueno, valga la redundancia. La duquesa poco activa de palabras o de gestos a lo largo del viaje dijo enfática y como si hubiera recobrado el espíritu, que cuando viene un mundo, bueno, como exagerado. Claro, como yo te diga, Steffi, ponéme en el celular. No, para mí el maltrato es maltrato. Claro. El enfático no es maltrato. Creo que nosotros somos intensos y no somos maltratadores. Bueno, vos me maltrataste nada más. Lo que digo es, nadie puede juzgar esto, solo quien lo vivió, por eso no podemos saber que vivió Sol. Lo que sí quiero decir, algo a favor de Piñón Fijo, me parece súper mal de Piñón Fijo, de Fabián que es Piñón, ¿no? Porque queda como raro hablar del payaso maltratador. A ver, no sabemos si realmente es así o cómo se interpretó, pero lo que digo es, la hija en el comunicado dijo que sufrió maltrato 35 años y humillaciones. Y ella comió de ahí, porque su carrera es, porque comió de lo que hacía el padre. Bueno, es Solcito Fijo. Entonces, si tanto te maltrataron, ¿por qué no es que se dedicó a la ingeniería? Es que estuvieron un poco, a ver, quizás llevarlo a estos términos, si realmente estaban sufriendo violencia, es un poco frívolo. Pero estuvieron un poco inteligentes, tanto Solcito como Jeremías, porque los tres terminaron perdiendo, envueltos en este escándalo, al abrir las puertas y al publicar semejantes barbaridades, la verdad que los tres quedaron en una carrera que venían teniendo limpia, sin ningún escándalo, dedicada 100% a la familia, si bien en todas las familias hay algún problema alguna vez, terminaron ellos mismos empañándose los tres, porque Solcito y Jeremías no quedaron exentos de este escándalo, porque recibieron un montón de insultos, como bien decías vos el otro día, que ellos hacen esa aclaración y salen a aclarar cuando empiezan a recibir insultos de los fanáticos de Piñón. Pero ahora, a Piñón se le cayeron un montón de shows, de hecho dijo que tiene que devolver dinero, o sea, con lo que eso implica, porque es un montón, es un montón de personas que comen de ahí, de técnicos, de familias, con él le atrabajo un montón de gente, que van a tener que quedarse sin ese laburo. A los dos pibes, y quedaron dudosos ahora, porque quedan como mentirosos, o algunos lo van a creer. A mí no me cierra, no puedo juzgar lo que ella vivió, porque no estuve ahí, pero yo, Estefanía, si a mí alguien me maltrata, no me quedo trabajando hasta los 30, ya sos mayor de edad, podés irte a hacer otra cosa, si te quedaste entonces... Y no querés saber más nada que te vincule a ese maltratador. Ellos usan los mismos colores en el vestuario que el papá. No es ingenuo eso. Es por... Como es... Te genera familiaridad. La marca, el apellido. La marca, el color, el color amarillo, el rojo, todo eso se registra. Todo eso se lo sé de piñón fijo los colores porque son los hijos. Los colores son de piñón. O sea, no es una pavada eso. Después ellos utilizan el apellido artístico del papá, fijo. Bueno, si querés iniciar una carrera como suerista, se solcito mortadela. Por eso te digo que comen de ahí, comieron de ahí y se hicieron por eso. Si tantos temas trataron, te vas. Entonces me parece que estuvo poco inteligente de parte de los tres este escándalo que hicieron público. Que lo arrancó piñón igual. Que lo arrancó piñón, pero quedaba ahí. Piñón tiró un papelito. Los otros le reborearon con una piedra. Se abrió una puerta gigante. Pero como dice Carmen, esto no me lo olvido nunca. Le abrís la puerta a los leones y después es imposible. Y no lo frenás más, se hace una bola. Y después empiezan a aparecer otras historias que no tienen nada que ver con su separación, si fue conflictiva. Que ahí tuvo un amante, que no sé qué. Entonces, bueno, esperemos que se resuelva pronto para esta familia. Sí, les deseamos lo mejor porque aparte de los chicos los aman. ¡Gracias!